muy buenas gente que tal estáis bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos a otro capítulo más de baldur's game 3 let's go vámonos estamos ya en el último mapa en el underdark gente nos hemos encontrado ahí con unos duargor como se llama duargor duargors o algo así nos han mandado una misión de encontrar una fugitiva las botas de una fugitiva o no sé ahora os leo la descripción de la misión y nos hemos encontrado también a unos discípulos del soberano nos han dicho que fuésemos hacia ellos o algo así y hemos encontrado también la barca pues que supuestamente terminar con el acceso anticipado y te llevaría a la siguiente zona y bueno explorando había apartado el grupo aquí nuestra amiga leicel y contra una nueva zona y al bajar por aquí cuando cambias de zonas se ponen todos tus personajes contigo entonces pues eso que ahora estamos todos juntos porque cuando cogemos otro personaje también la eliminación de cuenta nuestro personaje principal tiene más luz eso es un bug me dais cuenta de eso es como que está mejor implementada la oscuridad si cogemos otro personaje y estas están de fiesta o que sigue habiendo oscuridad pero es como que lo que hay alrededor nuestro está más iluminado es raro eso no estamos en la cua supurante para el creyente de wall están adorando ahí aquí hay uno también habrá que arrimarse al que quieren lo que pasa está podrido bueno a ver lo de la misión gente era ésta si la encuentro las botas desaparecidas encuentra la norma de las propiedades fugitivas nos hemos ofrecido a ayudar a un duergar a arrastrar a una esclava fugitiva la esclava ha oído con un par de botas que pertenecen a la sargento del duergar la ha cogido no creo que los drogas son bueno son discípulos de la absoluta o sea que no seré muy buena idea pues con pinchanos con ellos pero si conseguimos una potas luego no lo podemos cargar también no ah va a digo ostia ¿por dónde va? hay una escalera ahí vamos a guardar aquí y a ver si... a ver qué pasa vamos a hablar con el jefazo ¿no? con este que es esto? pepe Oh, blessed Bu'al, our bones to build your temple in the deep A wave of pure devotion washes over you, and with every surge, you feel a presence grow in response Words, priest, promises, your god wants proof, wants blood You don't recognize the creatures, but this voice seems to have a hold over them You, our lord of murder demands sacrifice, you will be an offering for the great god Bo'al Bo'al, el dios del asesinato de S'Val, no soy la ofrenda de nadie Ah, que quiere que sea yo la ofrenda, que dices, investigación, centrarte en donde te has metido Conocimiento arcano, intentar determinar con que no, con que está hablando Atacar primero, hostia, estoy menos uno en todo, eh Bueno, vamos a intentarlo Wow Uh, que suerte Que suerte, tío Hombre, por lo menos una vez que tenga suerte en el juego Empezamos bien, eh Bueno, el capítulo de hoy Espera, si lo que quieres es sangre, puedo hacerte otra oferta Interpretación Carisma, ¿verdad? Persuasión Aquí tenemos mucho más Tus seguidores son conscientes de que no eres más que una criatura esférica, rabiosa y diminuta Ah A ver Seguro que ahora que tengo más posibilidades, fallo Que os juguáis Seguro Segurísimo Es que era obvio Era obvio Esto es 50-50, gente Da igual lo que saques Porque es 50-50 Una la acirta y otra no O peor aún Pues nada, a matar a los bichos estos, gente Madre mía ¿Dónde están los míos? Ah, aquí vale Digo, ¿dónde están? Fuego alquímico Este otro lo puedo lanzar Pues aquí tengo de todo, tío Ahora va a encontrar eso Ha encontrado el fuego alquímico ahora, ¿sabes? Aquí ¿Pero qué haces? ¿Por qué te mueves para tirarlo? ¿Por qué te mueves para tirarlo? Tío, si lo puedes tirar desde ahí, tío O sea, no me fastidie la marrana Colega Vamos a ver ¿No ves que la estás tirando desde ahí? Eso es, tío Es que a veces que te saca de quicio el juego este, tío De verdad, ¿eh? Increíble, tío Vicia, tío ¡Ay, señor! Tengo otra tirada más Vale ¿Hola? ¿Cómo va a estar lejos? ¿Qué te está lejos, gente? ¿Que no te puedes mover o algo? ¿O qué pasa? ¿Pero cómo va a estar lejos? No entiendo nada, tío Y no hay espacio, dice Hay algo aquí que no me deja pasar, tío No te deja moverte o alguna movida Ah, que tampoco quiero tocar el fuego, ¿eh? Ahí Bueno, ahora estoy Que no me puedo mover, pero bueno Joder, macho, tío No me falles más, por favor No me falles más Voy a hacer una canción Esto te viene la hostia ya, tío ¡Ay, señor! Que me veo Cuidado con ese Ah, ese es la criatura, ¿eh? El boal este Es ese Es este, gente El duende este, tú Hay que ir a por este, cabrón Hay que ir a por este A ver si puedo tirar algo Interesante Vale, esto para distraer Capaz de lanzar ataques precisos Vamos por probarlo, gente Vale 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 Hostia, que hay uno allá arriba Mal rollo Empiezan a tirar mierdas Joder, tío ¿Me toca o qué? Ya está bien, ¿no? Vale Cuando queráis me dejáis el turno, tío Es que no me dan turnos, tío ¿Ya? ¿Ya? Madre mía Encima tengo un 36 No te lo pierdas Por el escudo que llevo ¿Por qué estoy así, tío? ¿Qué me ha tirado? Desangrándose Atrapado Ah, porque estoy atrapada, tío No tenía una potila de cordas ¿Son estas? Vale A ver si le doy Aunque sea Lo intento Vale Voy a por él Voy a por el gordo, gente Porque si los tiene bajo su control ¿No? Digo yo Oh, qué patada, chaval Madre mía Con el boal este, tío Bueno, fueguito para todos Ahí Ha quemado hasta mi compañera Pero no pasa nada No pasa nada No tengo por aquí alguna poti Alguna de estas Otra Toma Vale, me toca Ah, esta era fuera de combate Esta, tío Ah, esto también curaba, ¿no? Pone que cura también, ¿no? A ver No ha curado, ¿no? No ha curado, tío No, no ha curado, tío Pensaba que iba a curar Pero no No, no, no ha curado Vamos a curar a esta La que más hace falta Ah, le toca al pajarito, ¿no? A ver Arrancar la visión Atacas los ojos de una criatura Para cegarla Me mola Ay, no llego Joder A ver, muévete ¿Te puedo mover ahí? ¿Por qué no puedo moverme? Se ha quedado pillado Se ha quedado pillado, tío Joder Se ha quedado pillado, tío Joder, tío Esto, los de arriba Son los que nos van a matar, tío Estamos aquí a melee todos, tío A matar al pájaro Vale Un turno más Y le toca a Zoforia Vale Bien Vale Voy a curarme Vale Vale Bien Asustado Y le hemos quitado 14 Eh, le queda poquito, ¿eh? Porción Esta es la que pillaba antes Porción de fuerza de gigante En las colinas Puedo obtener fuerza de 21 Durante un minuto Bueno, es que necesito curarme ahora Para que no me mate, tío Pues no me queda nada Para curarme, o sea que Es que si me mata ahora, tío Pierdo la poción Vale Dale, dale ahora Hay tus huevos Vale Vale, os ha dejado un tan, ¿no? Asustados Amenazados Todos, ¿no? Al matar a este Claro, no se ha ido a por él ¿Y ahora qué hacemos? Claro, es que seguimos en combate Hay que matarlos A ver, tenía el rayo Este múltiple A ver si lo encuentro Era Este Este Thunder Wave A ver cómo lo hago Aquí los pillo a todos Me pillo a todos Me pillo a todos A todos, a todos literal A todos por culo Da igual A fuego Dios Reventada, padre Habéis hecho ahí Madre mía La que hemos liado Sí, ha sido asesinado O sea, están ya Fijidos Más gente Ey No hay nada que hacer Vale Vale Claro, están ya Que no pueden hacer nada Todas las tiradas Son buenas ¿Veis? Todas las tiradas Son buenas, gente Se tiene que mover Para tirar ese conjuro Tío, mierda No, no pasa nada ¿Y lo de arriba, tío? ¿No están o qué? No está lo de arriba, gente Ahí Vale Hay tres, creo Están estos dos Y creo que hay otro más Vale, no nos van a atacar Pero tenemos que ir a por ellos Tío Hostia, me ha matado Ojo Ojo Que nos matan ahora Los cabrones estos Madre mía Que nos revientan ahora Después de Lo bien que íbamos Eh, tío Venga ya No me lo puedo creer Me van a matar Hostia, que nos matan Os dije Os dije que esto De aquí arriba Nos la van a liar Os lo dije Os lo dije Voy a hacer un guardado Os lo dije, tío Te cago en la leche, tío Todos aquí arriba Con el capullo este A ver Ahora no me empujas Idiota Idiota Madre mía La que me ha liado La que me ha liado Lo de arriba, gente Por lo de abajo Estaba hecho bien No sé si editar Esto A ver, va a ver Porque al derrotar Al Boal este Al que le estaba sometiendo Mentalmente a todos Se han quedado todos asustados Y los hemos matado rápido Pero estos que estaban arriba No estaban sometidos Y nos lo han liado Desde arriba, tío Pero tal cual, eh A ver Este, ¿dónde está? Que llega por abajo Sí Aquí en cofre, eh No, me la han liado Ah, la botella de grasa pesada No, vamos para la saca Vamos para acá Hay que resucitar a... A Gale Lo que pasa es que Cuando muere Tiene una aura necrótica, tío ¿Quién tiene el pergamino? Me queda uno, ¿no? ¿Vente? Este Si lo tengo yo, vale Ya no me quedan, eh Un cojito con esto Que no nos queda Y el alto Vamos a recuperar Un poquito de salud Vale Oh, off the ball Arma rara, eh Cuidadito El inigualable Pero el chungo era Ah, claro Porque este era El sacerdote Y luego estaba este Que era el El que los tenía sometidos Vale, vamos a ver Que tiene el ball este Una off Una off de mierda, gente O sea, nada El que está El premio gordo Lo tenía el El sacerdote ese, tío Una off A lo mejor le vale a esta Esta tenía La cianide El fuego de cianide Vale Vamos a tomar Espada corta La primera sangre La puedo equipar Como segunda A ver Tenemos menos Probabilidad De tiro Ah, no Pero me la cambio Por la otra Pero nada Con el inconcebible Poder De uniformidad En Boal Pero No sé Es muy raro ¿No? Es Algo tiene que tener Lo aprobaré A ver A ver ¿Qué tal? Aquí están los Aquí están los Que no voy a empezar A romperlos Y ya estaría, gente Esto pues Para pillar El loot este Ya está ¿No? No hay más Aquí creo que Puedo tirar un poco más Vamos a ver Vamos a registrar La cueva Mensaje a una botella Papá Perdona Me he parado A escribir Nosotros corrimos Fuera Del Papel En el camino O nos salimos del papel Quiere decir No, no sé No Conseguimos llegar Desde los Hacia los Desde los druidas Quizás Eso Es porque Ellos Estaban Tan locos Como nosotros Algo así Espero Con la esperanza Que esto Pueda encontrarte Este flor Dice Que tú Llegaste a perder Y que Nuestra vieja casa Se fue Pero leí un libro Que Dice Que todos los ríos Encuentran a Su camino Dentro del Sticks Cuando tú Cuando tú Lo consigas Tú Pues llegues a él Tú puedes Escribirme De vuelta En la puerta Debaldo O quizá Cuando venga De visita Te escribiré De nuevo Cuando pueda Llegar Más Paper Más papel Cuando tenga Más papel Pero qué raro Este mensaje Para sacar Será una misión No sé Ha sido un poco raro Eso En la azul Puedo ir Por arriba Por aquí Oro Aquí está Lo bueno 72 El cancionero Del señor Del asesinato No lo veo Vale El otro lo he leído Porque era No sé Era un mensaje De la botella Y no sé Lo he leído Por eso Lo he traducido Quiero decir Vale Vamos a subir aquí Tío No me deja Subir aquí Verdad Yo creo Que aquí No hay nada más No tiene pinta Que haya nada Por ahí No Aquí parece que hay Un trocito más Donde estaba El tío este Arriba Pero Un poco más Yo no grabo Incluso viajaría rápido Porque no quiero Aparecer en el sitio Ese que estaba El picharraco Playa Que me deja justo En el centro Aquí Exactamente Aquí Donde estaba El pavo este De antes Voy a tu Vergar este Porque cuando yo Nuestro personaje Te iluminamos más Tío ¿Es por algo En concreto O Este Es con el que hablado Yo antes ¿Y dónde está aquí? Holvik Lurgan Geck Kow Ah es este Este es el que me manda La misión Son 3 o 4 Y tiene 5 No sé si será buena idea Mientras esté con ese Nos podemos matar Si queremos Pero bueno De momento Voy a pasar Holvik Vamos por aquí A ver Si sé llegar Que no acuerdo Por aquí Quiero que no era ¿Era por aquí arriba? Bueno si me marca el minimapa Aquí Por aquí ¿Ves que sale esto? A ver Era por aquí Había un camino Hacia arriba Que podía subir Un icono No sé si era por ahí Esto lo había registrado ya Era aquí Aquí Por aquí Estaba el hotel soberano Ese Y aquí está la misión La esclava fugitiva ¿Veis? Estos Habló con alguno de ellos O... Fungus Y mold Glace Grotesque Creatures Face And body A voice Drifts Into your mind As you gaze Upon the misshapen Servant Leave this one Come to me We must speak Ah esto es lo mismo Porque Hablé con el Con Gate Creo Tallo de barrio Busca el soberano No lo sé Servientes de las esporas Vale Sé que es por el otro lado Pero quiero explorar esta parte ¿Qué puedes pasar? ¿Por dónde pasas? Ah por ahí Me voy a mover esta zona Como para pelearte aquí ¿Socs? Debería ser suficiente para cubrir la renta ¿Y esta? Ahora te quito un poco Dar caza al cazasetas Un tipo perdido ¿Qué hacéis aquí abajo? ¿Podrías describirlo? Es una comerciante ¿Algo con una túnica azul? La inteligencia es un palo ¿Qué hacéis aquí abajo? Balen Vale No hemos encontrado todavía la canción Susurrante esa ¿Cómo se llama eso? Tienes que estar tratando Alguna otra cosa No lo he visto Vale ¿Qué relación tienes con él? Su marido Vale Necesitas ayuda para encontrarlo No te derrotes No te pierdas Pero no te interesa No te traes pegar por un coino Si lo encuentras ¿Tienes que 해 Ransomarlo a mí? Tu encuentras Se suelo Pintado Y Estar contado Con un viejo ¡Suscríbete! Vamos a seguir con la misión la otra Horror canchudo sirviente de las esporas Bueno, pues tenemos que pelear aquí la cagamos ¿Dónde está? ¿Quién voy buscando? ¿Aquí arriba? ¿Puede ser? Sí, la pota desaparecía, vale Aquí abajo parece que no hay nada más ¿Qué ha pasado aquí, tío? Eso es soberano Ah, he puesto este... Ah, he puesto este... El casco Que lo tenía por ahí Watch and listen A violent vision grips you Duega, dark dwarves, chopping Mykonid remains They broke our peace They killed our young The Sovereign's song slows to the pace of a dirge It is still in mourning The Sovereign's song holds as it measures your worth Vale, me está mandando la misión inversa Vale, me está mandando la misión inversa Vale, y el gnomo sin invitado Debe ser el marido de la comerciante Gente Sin problema puedo hacerme cargo de esos duegas por aquí cerca El círculo de Mykonid El círculo de Mykonid Vale, pero te creo This gift It will help you exterminate The Sovereign gifts you one more vision A wall of vines Parting to reveal Le da el mío a corazón Which is a magical mind Cleanse the rot And they are yours You do the circle of service We will await word It replies with an echoing screech And returns its gaze to the corpse Unusual spores waft from the decaying flesh Nos ha dado dos objetos ¿Qué acaba de pasar? ¿Quién es esta? ¿Sirviente de las esporas? ¿Los están resucitando? ¿No? ¿Qué movía es esta? Cadáver de las esporas ¿Qué están con nosotros? ¿Me siguen? ¿Qué acaba de pasar? Bolsa de esporas de Beaver Bank Lanzar Pacificadoras ¿Habrá que usarlas? ¿Qué pasa? Vaya movida, ¿no? Vale Me tira ahí un ratito el comerciante Pero no sé lo que voy a editar tampoco La verdad ¿Puedo lutear esto o no? Puede ser que no Nada, nos toca irnos para allá Porque la fugitiva A ver, es que no sé cómo ha quedado esto Vamos a ver El cazasetas Que debe ser el gomo del que habla Que es el marido de la comerciante Luego El círculo de Micónidos Que es tan nueva Mata a los Dwergars del lago Que es la contraria A la que estamos haciendo A las botas desaparecidas Al final hemos logrado A encontrar a Zula La nombra de las cofinidades esclava Ella debe tener las botas Ah Vale Que las botas las tiene ella Vale Puedo hacer una cosa Puedo coger las botas Dárselas a este Ganarme la experiencia Bueno la experiencia ya me vale ya para nada Pero bueno Y Y matarlo El rastro se prende en la underdark ¿Dónde está la cáncer nocturnal? No sé dónde está Vale, a ver ¿Dónde estaba Zula? Aquí abajo Aquí abajo Me parece que vamos a Es que ya no nos queda Nada por explorar Básicamente Falta terminar en misiones Pero no puedo terminar en misiones ¿Dónde estaba esta? Oye ¿Los cadáveres estos Que han resucitado? ¿Qué pasa? ¿Quién es este? Ha llegado muy lejos Mi hogar está allí Donde me lleven mis viajes Llenar el corazón con recuerdo De tus lugares más preciados Valdureño Pensar en las verdes y fértiles Orillas del Quintar Pensar en el bullice del mercado De la ciudad de Las Planadas Venga, esto Venga Es cringes en respuesta A tu visión llena Y revela su propia casa Una cava de la ciudad de Las Planadas Fue llena 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 lo podemos reventar. ¿No? ¿Es este? Blood. Sí, se une a nosotros. ¡Hostias, qué guapo! Pues, rojito, ¿eh? Soberano Miconio, tío. Derrith. Ah, pero esta es Derrith. No es la misma agenda. Las botas, yo no veo aquí botas. No tiene botas, gente. No, no hay botas, tío. Esto es lo que le he vendido. Mágico. A ver si hay algo de historia ahora. No. Es que esta no es. Es que no se llama igual, gente. A ver. Derrith Capahueso. La botas de la sargento. A ver. ¿Dónde me lleva esto, tío? A ver. Antes de irnos. Vamos a ver. Es que no sé dónde está. Mezcla. Mezcla. Vale. Estamos al lado de... Tula. Está aquí, tío. Y Spau, ese es con el que hemos hablado, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Cómo acabas dentro de los micrónidos? Mirar sus botas. Tienen que ser las que quiere Geth. Está fatal. Si quieres, puedo poner fin a tu sufrimiento. A ver. ¿Qué te pasó? Vale. No le vamos a quitar las botas a la pobre, ¿no? Veneno de Dwergar. Mirar sus botas. Vamos a ver qué pasa. Gente, voy a guardar. No puedo guardar, vale. Llevarte las botas. No aguantará mucho. Remátala. Retroceder. Voy a intentar una cosa. Intentar curar a la gente. ¿Cómo puedo curar el veneno y todo? ¿O no puedo ahora, tío? Tengo que descansar, ¿verdad? No tengo ni siquiera un pergamino, tío. Tienes que recargar, tío, igualmente. Joder. Es que no me queda nada, tío. Venga, venga, va. Pero si esto ya lo hablé contigo, bro. Estafada. Estafada. Delicioso. Esto ya lo vi. A ver. Por supuesto. A ver si es lo mismo. Esto es lo mismo. No sé por qué salta ahora. No saco. Dex no lleva al bosque. O a un sitio apartado. Bueno, lo que lo busco. Es que es lo mismo. Vale, acepto. Percibe secretos y peligros. Usa el renacuajo. No, aquí usa el renacuajo y se cabreo conmigo. Sí, pero es lo mismo. No sé por qué me saco esto. Vale, me explica lo de la afección distinta que tiene el renacuajo. Es lo de absorber. Ah, vale. Creo que ya sé lo que es esto. Hemos encontrado otra arma. ¿Verdad? Vale, ¿veis? Tengo uno. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El amuleto del elegido de Seluna. Pero es que dice exactamente la misma conversación. Eso lo tienen que corregir, gente. Porque es la misma conversación. Y tengo que ir pasando hasta llegar otra vez. Para darle... Lo que necesita. Lo que no sé aquí la haya apuesta. Bueno, vale, creo que te sientas mejor. Esto es lo mismo de antes. Lo que no sé. Lo que no sé. Lo que viene. Bueno, en ese caso comparto auto-optimismo por el camino que nos espera Esto creo que ya también lo dijimos, pero bueno No me acuerdo En el principio sí Antes de darle lo que quería Seguro Que lo vimos Eh, vale Pues ya estaría, a ver ¿Por qué se ha quitado el grupo? Venganza Vale ¿Quién se ha quitado el grupo? Nosotros ¿Dónde estamos nosotros? ¿Por qué no estamos dentro del grupo? Hola ¿Se ha vuelto a buguear esta mierda? ¿Por qué no estoy dentro del grupo aquí? ¿Qué pasa aquí? A veces que el juego este está un poco roto No sé, se le va la pinza del juego a veces Gruta del lago de Ivano Ahora sí Vale, pero no me ha quitado nada de lo que tenía puesto O sea que era un colgante lo que se ha llevado Ni idea Ni idea Vamos a guardar aquí Y mañana continuamos Desde aquí Ya tiene que dar poquito Para terminar esta zona A ver si ahora con la ayuda De nuestro amigo Este Rematamos la faena Con los minutauros también Daría guay Daría guay Pues nada La bota no se la voy a quitar a la pobre Bueno Ah, bueno Lo que iba a hacer era intentar curarla Antes de eso ¿No? A ver Antes de irnos Vamos a intentar curarla ¿Vale? O sea que da igual Si se ha quedado igual recargo Es lo mismo Está igual Está igual que antes Nada, pues recargo Bueno, no hace falta que recargue la partida Me salgo de la partida Ya está Nada Mañana vamos a terminar las misiones esas que nos quedan Vamos a por los Dwergars Esos malditos asquerosos Nada, gente Me despido ya Un besazo Y nos vemos mañana Saludos Chao, chao